Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 1 Eres el que más me toca. Me voy a tocarme uno de La Casa Encantada. No me vas a matar tú. Otra vez. Bien. Monito. Tenegroso. Plim, plim, plim. Plim, 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 plim. No, no, no. Me confundí. Hotel La Unce salvación como... ¡No! Hemos ganado. Una vez más. ¡No! Ahora el video de este se llama... Especial Halloweenero. ¡No! 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 Para este especial vamos a jugar los niveles mundiales. Vamos a poner niveles... Tenegrosísimos. Casa alocada... Esto no es para Halloween esta casa. Pero bueno, listo. Niveles que no sean... Que sean difíciles. Normal y antiguo. En torno... La Casa Encantada. Bien. Difíciles. Hacemos 30 días. Y... ¡Aceptar! Turgotilón. 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 Este nivel está hecho por una estadounidense que se llama Don't Unhill. Tiene 4.600% de victoria. Así que se llama SpookTuber. Así que... ¡Empecemos! Lo publicó en las 00 horas. Hmm. A ver... Vamos a ver quién me trae es. Don't Unhill. Bien. Girl. Creo que es. La moneda. No sé si se fío infinito para que coja la moneda. Aunque... Sí me gustaría cogerla. Tengo que cogerla. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. ¡No! Pensé que no me iba a hacer daño. Ok. Ahora sí. Florura. Tú no me molestes. A ver... Una P. Fantasmitas alados con hadas. ¡Checkpoint! También. ¡No! ¡Ah! Quería la moneda, pero no me daba cuenta de los pus que estaban pegados al suelo. Quería un flot. Es en serio. Acá. Pero... No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Hay monedas en los dos lados. ¡Ah! ¡Estaba revisando! Y en el ca otra vez. Hay monedas. Hay bloques en los dos. ¡Ah! No sé cómo pasé, pero... No sé cómo pasé, pero... Esa forma... Pasar de esa forma no se va a repetir para... ¿What? ¿Todo qué? ¿Cómo quieres que yo...? ¡Ah! Pensé que... Hay unos topos que salían de la nada. ¡No me mates tú! ¡Pantasmitos! ¡No! ¡A la llave! ¡Mira la llave! ¡No, no, no! ¡Cose, cose, cose, cose! ¡Por tu vida! ¡Tininui! Este sonido ya no está en este Mario. ¡No! ¿Por qué me quitas el sonido de... ¡Tininui! ¡Tonitas! ¡Tonitas elásticas! ¡No me... ¡Reboten! Son casi colchonetas. ¡He ganado! Aunque quiero revisar esa llave que estaba por ahí. Quiero ver qué era. Antes, un corazón para. Este, voy a volver a empezar porque quiero ver cuál es esa llave. Ya, para la llave tengo que... Perdón, déjame, por favor. Ahora sí, para esto tengo que... Luego, activar esto otra vez. Y avanzo. Y aunque la llave no es obligatoria, este... Quiero revisarla. Quiero ver qué hay ahí. Ahí ya tengo la llave. Ahora tengo que pasar por todo esto otra vez. Bien. Avancé con la llave. A ver, quiero ver qué es esto. Podría ganar. Podría ganar con Steam. Podría ganar. Tranquilo. En paz. Sin que nadie me moleste. Ya vimos el final verdadero de este nivel. Vamos a hacerlo lo mismo, pero esta vez con el Mario 3. Vamos a buscar un... Ahora pasemos al siguiente. Ya, este nivel se llama Mansión Abandonada. Tiene 2.94% de victorias. Aquí lo veo en los estrellas en el nivel. A ver... Se ve algo confuso. El creador... Ah, claro. Vamos a jugarlo. A ver qué tal nos va. Y vamos a superarlo, cueste lo que cueste. Mario 3. También los 5 Marios. A ver qué nos toca. Hay que hacer impulso. Así para poder pasarme el nivel. No, 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 no. Casi me caigo. Casi me caigo en este nivel. No, 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 no. Es que, es que, es que, es que, es que. Es que... Ay, es constitucional. Bien, estamos en el trencito de nuevo. ¡Huesitos! No, no, no. ¡Ah! Entonces, acá... Espera, espera. Y ahora sí. ¡Uy! No, 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 no. Pero... Salta con más impulso. Tienes que saltar con más impulso. Si no, nunca superaré el nivel. No. Me voy a matar, mira. ¿Ves? Adivine. ¿Por qué no tengo impulso, tan impulso para superarme? Entonces... Cuidado, cuidado. No te pinches. Es bien. Uy, casi no salto. Aunque me desconcentre. No te... ¡Ah, salta bien! Bien. No. Espera, espera. ¡Pero un segundo! ¡Un segundín! ¡Espérame! ¡Pero no! ¡Hagas impulso en esa parte! Bien. Bien. Uy, 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 casi me caigo. ¡No! No quiero. Espérame. ¿Pero por qué? Ya no... ¡Ja! Bien. No, es que no llegué. Me tenía impulso suficiente. Bien. Bien, bien, bien. Pero es que no ves que saltó. Bien. Es que... Es que... ¡Es un millón de esques! Ya no me sale como antes. ¿Qué es? Bien. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ahora sí. Es que esté listo. No concentrado. ¡Pero salta! Como es debido. Como lo hiciste a la primera. Bien. Acá estoy tranquilo. ¡No! Bien, y ahora sí. ¡No llegó, Mario! Llega, narizón. Llega, pequeño narizón. Pequeño narizón, por favor, llega. Si me dieron un... Un... Un honguito, por favor. No, 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 no. ¿Qué será? La partida elegida. Eso espero. Ya, espera. ¡Ah! El Pou. Tengo que recoger el... Oh, para. ¡Bien! Bien. Entonces... Avanzamos. Navidad. No sé para qué la necesito, pero... Huesitos. Para esto... Una tortura muerta. ¡No, no, 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 no! Bien. Otra vez aquí. Parte... No, 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 no. No sé cómo hice para sobrevivir en esa parte. Otro checkpoint. Bien, gracias. Otro checkpoint. ¡Ah! Tengo que avance con la planta este... La planta piraña. No, oye... ¡No! O si no, no... Te van a... Regresar... Desde el checkpoint. No lo olvides. O si no... Bien. ¡Ah, no! No hay que subir a la paga. Yo me estoy... Bien. ¡No saltó, Mario! Tienes que saltar. El especial de Halloween se está haciendo cada vez más complicado. Casi me pincho en esa parte. ¡Wii! Agáchate. Pizarro de huesitos. ¡No, no, 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 no! Espera. Especial, pacientemente. Ah, cuando... ¡No, no! Se lanzó solo. Bien, ¿a qué estamos a salvo? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando venga, cuando venga, hay que hacerlo, cuando venga. Hay que hacerlo. ¡Wii! ¡No! ¡Saltó! ¡Tienes que saltar! Ven acá otra vez. Hay que hacerlo. ¡Wii! ¡El final! ¡El final! ¡Ay! Escayé, no falles. Por favor, no falles en el final. ¡He ganado! No sé cómo gané en ese final. Pero bueno. corazón 49 segundos hay que ser un experto para hacerlo ese récord y ahora pasemos al siguiente este nivel es para encontrar las diferencias puede ser de halloween pero este halloween tiene 11.36% de victorias a jugar mmmm es que hay que encontrar la diferencia bien 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 ah la diferencia es este si ahora tubo la moneda es que todos caen bien acá tengo que encontrar un trampolino no se decide ya viste si va a ser este este nooo me cabe vence el ojo nooo bien ahora creo que es tengo que adivinar el a ver este a ver este si ahora este pero no se cual es la diferencia las diferencias están ocultas acá dos llaves ok no puedo saltar que se daño que se daño este no me se daño a ver tengo que encontrar las diferencias los extremos para mi este elijo este si ahora este también no me estoy confundiendo ultimamente checkpoint gracias a dios por eso en a ver ambos cupayasos tienen tienen este porbellino a ver vamos a ver no se decide no se decide y vuelte si ahora este es que no me me engaño me engaño por completo ok ahora elijo este elijo ya este si es y en este es un arredo acá voy a elegir cualquiera ya matame no 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 pongas volver a empezar bien acá es lo mismo que antes acá elijo elijo este de aqui elijo este de aqui este si era si si era si si era ah su no no quiero porque me haces esto tu ya no puedo ver todo me dejan sacado me mato eeeh y a ver entonces elijo este de aqui a ver eeeh 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 una bomba esta bomba final el gran final espera espera este es sencillo este es sencillo ganado he ganado eeeh 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 me encanta el mario war ya le he puesto genial y ahora pasemos al siguiente nivel aca ponemos mario yu aca ponemos mario yu aceptar eeeh esperamos a que cargue pacientemente y este nivel es una speedrun que dice que tiene 7.10% de victorias es una japonesa o japones es que la experiencia me confunde a ver vamos a ver que tal nos ve el nivel el nivel del speedrun un speedrun que tiene cuantos segundos me perdí me perdí me perdí no perdí espero que no sea el tiempo justo perdí perdí si o si perdí si o si si o si he perdido porque creo que el tiempo es justo este segundo no 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 yo creo que este nivel y Aay! no no de que voy a un a un no soy el por ahí mmm enterer alende quier hospital dede бли pepe pe Está con un flado Escondido ¡La luna! ¡No quiero! El tiempo es justo, sí o sí Yo sé que el tiempo es justo ¡Cuidado, cuidado! ¡Es que no saltó! No, pasaré sí o sí hoy día ¡Sin falta! ¡Mario U! ¡Mi apariencia favorita! ¡Mi apariencia favorita, Mario U! ¡Es que está con un flado el suelo! ¡Cuidado! El no sé cómo dice eso, pero bueno No hay tiempo para que preocuparse de cómo sale un cuadro, no ¡No! ¡Saltó completamente! ¡Es un... Bien Hay que hacer exactamente lo mismo Sí Vamos ¡Hazlo como es debido! ¡No! Lo que tengo que saltar, supone ¡Wiii! 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 ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! Me metí Y estaba él ¿Por qué no me avisan? Jajajaja Jajajaja Viene de acá otra vez ¡Pero salta, Mario! Que esto me distrae ¡La música! Y todo ¡Aquí traer el Poop! Viene de acá otra vez rejected No hagas maniobras Que terminaran el día No falles cuando estoy a punto de conseguirlo Y ahora si lo hiciste maniobras Maniobras que terminaran el día Vamos, vamos Necesito más poder Pero salta como he seguido 80 segundos, 80 segundos Uy, no me entiendes, no me entiendes Por favor No falles en esa parte de las sillas, por favor Es que, es que, es que no salto No hice el triple salto que necesitaba hacer Bien, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Videos Los videos Lexi, les gusta este video O si quieren Una segunda parte de los fliches Es que, esta parte está mal hecha Cuidado 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 Mario va a saltar Y va a desrotar a todos los enemigos Que vengan por aquí Bueno, no todos Porque el objetivo no es desrotar a los enemigos Esta parte siempre estaba de hecho Salta Parte nueva Parte nueva Parte nueva No falles Nooo O sea, no quiero la parte de las sillas de nuevo No fallé, no fallé Uy, no falles tampoco Miren la llave Sí, a mí No era justo el tiempo que me Qué placer en mí En Mario y U siempre ponen speedbans Les encanta hacer speedbans en esto Si tú tienes algún nivel Que quieres Que quieres que muestre En En otro video No dudes en Mandarme el código y comentar Este No, este no, este no Voy a perder Este está bien Este está bien Espero que Pasadmelo, por favor Por favor El otro si quiero Una Una tontería Por favor A ver Está acá ¿Por qué me haces adivinar? No Ah, que yo Hay un error en la Matrix A ver si es que lo puedo conseguir El checkpoint Ah Quedé buscado Quieres el troll ahora, eh Bien Acá Tengo que entrar No Son Demasiados Ah Lalia Paso Ah Eh No te digas saltar Bien Este es Y aunque parezca que no es Si es No es que es un Espera Espera, espera, espera Espera, espera Voy a volver a entrar Claro que Que hay un error No, está bien hecho Pensé que era un error en la Matrix O algo así Elijo Elijo esta tubería No Esta no es Decide Elijo a Boom Boom Tampoco Kupa Tampoco Solo quedan huesitos Por favor Demi que es el final Si, era el final Bueno Y así Termina el video Este nivel No me gustó para nada Así no Así no Por favor Bien Bueno y hasta aquí queda El El video Espero que les haya gustado Aunque me haya saltado un nivel Y recuerden Feliz Halloween No 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 No